¡Feliz tarde a todos! Hoy es 23 de agosto del año 2021. Estamos en una nueva lección de egresados. Este es un espacio que tenemos desde la coordinación de egresados de la Facultad de Minas con el propósito de identificar esas buenas lecciones que nos dan los egresados y que les sirven a nuestros futuros profesionales para mirar diferentes caminos del ejercicio de la profesión y para, yo creo que también, desmitificar algunos miedos que no tienen fundamento de ese paso de la universidad al sector empresarial, público o privado. Entonces, vamos a darle hoy la bienvenida a María Camila Ángel, quien muy generosamente aceptó nuestra invitación. María Camila es egresada nuestra de Ingeniería Civil y de la Maestría de Recursos Hidráulicos, y hoy trabaja en las Islas Bermudas, en Nifila, creo que se dice así, y ella ahorita nos corrige, Climate, y es analista de portafolio allá. Entonces, a María Camila, de nuevo, gracias por haber aceptado esta invitación. La idea es que podamos conversar acá contigo alrededor de lo que ha sido pues tu experiencia profesional hasta el momento. Una experiencia que nos llamó la atención mucho, María Camila, porque en la universidad trabajamos en el diseño y ya se hizo el lanzamiento y ahora estamos viendo de qué manera eso transversaliza los microcurrículos de los diferentes programas de estudio alrededor de lo que hemos llamado Ingeniería para la Vida. Y es una ingeniería que se conecta y que nos ayuda a conectar con todos los demás seres que existen en el universo, ¿cierto? No solo desde el hombre en el centro y como amo y señor del mundo, sino respetando esta casa en la que vivimos y este universo en el que vivimos y cada uno desde su profesión, desde el camino profesional que eligió, trabajando hacia una ingeniería para la vida. Entonces, en ese sentido, cuando veíamos pues tu currículum, todo este tema tuyo del clima, de la hidrología, de los riesgos, pues nos interesó mucho que ese enfoque pudiera ser mostrado a nuestros futuros profesionales y a profesionales actuales que de pronto están buscando cómo darle sentido y propósito más superior a su trabajo y a su día a día. Entonces, María Camila, este espacio es tuyo, adelante y gracias de nuevo por estar acá. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Liliana, por la invitación para compartir este espacio pues con los estudiantes y muchas gracias a todos por atender el día de hoy. Yo preparé unas pequeñas diapositivas, entonces voy a compartir mi pantalla pues como para... Esta presentación pues la titulé Ciencia en la Industria, estudiando el clima desde las Bermudas y la idea pues es como compartir un poquito como mi experiencia y mi trayectoria desde que estaba estudiando Ingeniería Civil en la universidad hasta el día de hoy que me encuentro trabajando con Nipila Climate en las Bermudas. Entonces, pues como comenzar un poquito contándoles como paso a paso cómo ha sido esta experiencia y cuáles han sido pues como las habilidades o las capacidades que me han ayudado como en cada etapa y las que he adquirido en cada etapa que me han ayudado a progresar en mi carrera profesional. Entonces, yo estudié pues Ingeniería Civil en la universidad, me gradué en el 2015 desde que inicié la carrera de Ingeniería Civil, digamos que tenía como un interés en la parte pues como de aguas y del recurso hídrico, esto pues dado que mi papá también es ingeniero civil, egresaba nacional y pues también se enfocó como en esa parte de recursos hidráulicos, entonces como lo que yo conocía de Ingeniería Civil estaba más enfocado hacia esta área y esto fue como lo que me motivó a querer estudiar Ingeniería Civil y desde que empecé pues a ver como las materias ya de la ingeniería como tal, pues cuando ya uno pasa toda la parte de las básicas, de los cálculos, todo esto, que uno empieza ya a ver las materias de la carrera, fue esta línea de aguas definitivamente lo que más me gustó y en lo que hice como la profundización, entonces empecé a ver como todas las materias que habían disponibles en esta área hasta que ya digamos que en los últimos semestres ya se me agotaron las materias, entonces en uno de los últimos semestres antes de hacer la práctica, lo que hice fue empezar a ver como materias del posgrado, que pues no sé si todavía se puede en la universidad, pero en ese tiempo pues uno podía coger materias de posgrado, lo cual pues recomiendo mucho a los estudiantes si ya en los últimos semestres que ya saben digamos como cuál es el área que les gusta, tomar materias de posgrado es una experiencia muy interesante porque le ayuda a uno a ver como más temas más avanzados y también digamos como definir si se quiere ir, se quiere seguir digamos por el camino de la academia, empezar una especialización o una maestría en el tema, entonces esto fue como algo que me sirvió mucho, que vi como en el último semestre de materias, me concentré como más en ver materias del posgrado, que también después uno puede validar en el posgrado, entonces también es útil desde ese punto de vista, y ya después, bueno pues todo el tema, todas las materias como enfocadas hacia hidrología, obras hidráulicas, un poquito también de clima, y ya después entonces en el último semestre hice la práctica, hice la práctica en Isagen, en el área de hidrología, lo que más destaco de la práctica fue como la oportunidad de ir a las centrales, durante esta práctica pude visitar casi todas las centrales de Isagen, lo cual es una experiencia muy chévere porque digamos cuando uno está en la carrera, son poquitas las oportunidades que uno realmente tiene como de ir a campo, entonces uno estudia pues las centrales, pero las estudias de un libro desde internet, y no es lo mismo que ir a ver el embalse, ver la presa, entrar a casa de máquinas, y ver como todo el proceso de la generación de la energía, entonces esta fue como una experiencia muy interesante, que tuve oportunidad durante la práctica, y ya luego entonces cuando estaba terminando la práctica, y un poquito también asociado con las materias que había visto de posgrado, y la experiencia en la práctica, entonces me contactaron pues un profesor del posgrado, que pues iba a empezar como un proyecto de extensión con Isagen, que estaba también enfocado con los temas que yo estaba trabajando en la empresa, y que quería pues que les parecía bueno pues que yo trabajara en el proyecto, entonces que pues que tenía como esa oportunidad de entrar a la maestría de recursos hidráulicos, y seguir trabajando en este proyecto de extensión de la universidad, entonces pues tomé la decisión de seguir como por este, de seguir con la maestría, yo inicialmente digamos que cuando estaba haciendo la práctica, pues hay un punto en el que uno realmente no sabe qué hacer cuando se gradúe, pero tenía más pensado como trabajar un tiempo, luego de pronto irme del país, estudiar por fuera, siempre me llamaba la atención de el tema de irme del país, pero fue pues una oportunidad muy buena que me propusieron en ese momento, y que me pareció muy interesante, entonces entré a la maestría directamente pues en la facultad, entonces bueno trabajando en este proyecto de extensión, que estaba como enfocado hacia como la variabilidad climática, y el cambio climático afecta la, pues cuál es la relación con la energía hidráulica, y cómo puede como afectar, y puede ser usada para la toma de decisiones en este sector, entonces todo el tema de, por ejemplo, el tema de pronósticos, que era muy importante durante este proyecto, entonces pronosticar a tres, seis meses, si se espera que haya una sequía, o se espera que haya exceso de lluvias, cómo la empresa puede tomar estos pronósticos para la toma de decisiones, y saber, bueno, si se espera que haya una sequía, si se espera que los precios de bolsa estén más altos, y tengo un embalse que tiene capacidad de regulación, entonces mi decisión es, digamos, no generar tanto para poder generar cuando los precios estén más altos, o si espero que haya exceso de lluvias, y ya tengo mis embalses más o menos llenos, entonces la decisión sería generar al máximo para prevenir que haya un vertimiento en los próximos meses, entonces digamos que esa era parte del proyecto, el proyecto pues era muy amplio, tenía diferentes partes, pero esa era como la parte en la que yo más me enfocaba, y también porque desde mi tesis entonces trabajé el tema de pronóstico de lluvia a esas escalas, entonces pronóstico de lluvia en Colombia a escalas desde 1 a 9 meses, obviamente pues como con ese enfoque hacia la energía hidráulica y con un interés sobre las zonas donde se encuentran como los mayores embalses del país, pero también un poco más amplio, y viendo pues como a escala regional, cuáles son los fenómenos que afectan diferentes regiones, la región Caribe, la región Andina, que tienen diferentes dinámicas, la región Amazonas, que digamos casi siempre dejamos olvidada, y tiene una dinámica muy diferente a las otras regiones, cuáles son esos fenómenos que afectan, porque sabemos por ejemplo que está la relación con el niño, pero esta relación es principalmente en la zona andina, no necesariamente en el resto del país, entonces que otros fenómenos a diferentes escalas, entonces a escala macro como el niño, la temperatura en el Atlántico, pero también escalas regionales como chorros de bajo nivel, como el que atraviesa el Chocó, o dinámicas en Sudamérica, cómo todo eso afecta la disponibilidad del recurso hídrico, entonces pues como en esta parte estuvo enfocada mi tesis, y en el desarrollo de modelos de pronóstico, mirando tanto modelos dinámicos, como modelos estadísticos, y cómo la combinación de ellos podría lograr pronósticos mejorados para la industria. Luego, ya como al final de la maestría, pues yo seguía como con ese, pues como querer tener la experiencia por fuera, entonces logré conseguirme una pasantía en Estados Unidos, esto fue trabajando en un proyecto de investigación en el Instituto de Investigación del Desierto, en el cual hice desarrollo, pues estuve en un proyecto para estudiar la variabilidad de la lluvia, ya no centrada en Colombia, pero ya mirando pues como un dominio más amplio, entonces ya mirando Centroamérica, Suramérica un poco, incluso Norteamérica, y como toda la dinámica y todos los fenómenos que afectan la variabilidad en estas diferentes regiones, entonces trabajé pues en este proyecto, y además tuve la oportunidad pues como de ver materias en la universidad que estaba asociada a este instituto, en la Universidad de Nevada, esto fue en Rino, Nevada, entonces pues como una experiencia muy chévere, todo pues en inglés, entonces desde ahí también esto me ayudó como bastante, como a seguir con el tema del inglés, que digamos siempre había estudiado inglés, pero no es lo mismo lo que uno estudia en las clases, como lo que ya cuando uno tiene la experiencia de que pues tiene que hablar inglés, porque es la única forma de comunicarse, entonces esta fue como la experiencia principalmente durante la maestría, también tuve la oportunidad de presentar en diferentes congresos internacionales, que también pues presentando en inglés, que también es digamos retador, pero bastante enriquecedor. Durante la maestría entonces también estaba haciendo, estaba en el proyecto de extensión, estaba haciendo la maestría, y al mismo tiempo comencé a trabajar con unos corredores de reaseguros en tema de riesgo climático, entonces yo trabajaba con ellos como digamos como consultora externa, yo no estaba digamos directamente vinculada a la empresa, y no tenía obviamente una como una dedicación completa, porque también estaba pues con las otras cosas, pero estaba como apoyándolos en el tema del diseño de coberturas de clima para hidroeléctricas, entonces ya visto desde el punto de vista de si tenemos que se espera un niño, y puede haber sequía, entonces esto puede afectar como los ingresos de la empresa, entonces como ellos pueden comprar un seguro como para cubrir esta exposición, entonces diseñando este tipo de coberturas que no están diseñadas, en el tema del riesgo climático y de los seguros climáticos, no es que haya un seguro ya diseñado para lluvia, un seguro para hidroeléctricas, y uno lo compra y ya está, en este tema digamos que cada seguro, cada cobertura se tiene que analizar por separado, y se desarrolla una solución que es completamente ajustada al problema, entonces estuve pues trabajando con ellos como dos años, y en este, en esta, durante esta experiencia pues pude como conocer un poquito más del sector, de los seguros, de los términos que se manejan, de cómo se hace el desarrollo de las coberturas, hablar con diferentes, como ellos eran corredores, entonces contactos con diferentes reaseguradoras, que tenían diferentes formas de analizar el riesgo, entonces pues como toda esta experiencia. Todo esto fue pues como durante el tiempo que estuve haciendo la maestría, y ya después, al final de la maestría, que fue yo terminé la maestría cuando estaba en Estados Unidos haciendo la pasantía, ya cuando volví de la pasantía, en 2018, entonces, volví a Medellín, y conseguí trabajo en XM, que es el operador del sistema interconectado, eléctrico, y el administrador del mercado de energía, y con ellos mi trabajo estaba también enfocado otra vez pues como al pronóstico, que era pues como lo que venía trabajando, pero en este caso diferentes escalas y también diferentes variables, entonces, para este caso el proyecto era enfocado hacia la preparación para la transición energética, entonces tenemos que en el país en este momento alrededor del 70% de la energía que se genera anualmente proviene de hidroeléctricas, y el resto casi todo pues de combustibles fósiles, pero para los siguientes años se espera una gran penetración de las energías, de las energías eólicas y solar, ya pues hay algunas plantas solares operando en el país, y otras eólicas que se encuentran en construcción, y se espera que entren en operación prontamente, entonces, XM como operador del mercado necesita prepararse para la entrada de estas fuentes de energía, que son mucho más variables que la energía hidráulica, porque cuando tenemos grandes embalses como es la mayoría de los casos de las centrales hidroeléctricas del país, pues sabemos exactamente cuánto podemos generar mañana, sabemos cuánta agua tenemos disponible y cuánto podemos generar, entonces, digamos que ahí no hay incertidumbre, pero cuando tenemos estas fuentes variables que dependen del recurso del día siguiente, entonces se necesitan de herramientas de pronóstico para poder, digamos, cuantificar cuánta va a ser la energía solar o la energía eólica que va a haber disponible en el sistema, y tener con todas las preparaciones y todos los respaldos para que no vaya a haber pues como ninguna, ningún evento, ninguna, sí, pues para que no vaya a haber escasez de energía, entonces, mirando pronósticos, pero en este caso, diferentes variables, enfocado más hacia viento y radiación, y también a diferentes escalas, entonces yo venía trabajando más que todo escalas mensuales, y en este caso eran más escalas de horas a días, entonces el pronóstico de las siguientes horas del día de hoy, y el pronóstico de mañana, y bueno, y esa fue como la experiencia en XM, y ya a principios del 2019, entonces, estaba, mientras estaba trabajando en XM, un día en la noche estaba simplemente pues como, mirando diferentes cosas en internet, mirando las páginas de las diferentes empresas que conocía, mirando a ver qué contenido interesante había, y me crucé pues con la, con la página de Nefila Climate, que era pues como una de las compañías que, que había, de las que había escuchado, durante el trabajo con los corredores, y bueno, y mirando en esta página encontré como la, la convocatoria, y una convocatoria pues que me pareció interesante, y que además se, se ajustaba pues como a mi perfil, y simplemente pues mandé la hoja de vida, pues aprovechando que tenía como la hoja de vida actualizada, y en inglés, la mandé, pero pues la verdad no como, como súper, pues ilusionada de que, no, pues simplemente como por no dejar, mandé la hoja de vida, pero no le paré como muchas bolas, y luego, pues como a la semana, me escribieron, que habían visto mi hoja de vida, que les parecía interesante, y que me querían entrevistar, y pasé como por tres rondas de entrevistas, la verdad pues entrevistarse en inglés, es bastante difícil, en inglés y virtual, es bastante retador, pues a mi las entrevistas siempre me habían puesto muy nerviosa, y en inglés y virtual pues mucho más, pero, pero bueno, en términos generales digamos que me fue bien, y, y al final de estas entrevistas, entonces de la tercera entrevista, me dijeron que querían, pues que estaban interesados, que querían, como conocerme, y que yo conociera la empresa, conociera la isla, conociera el equipo de trabajo, entonces me invitaron, a venir como por cinco días, y, y bueno, mientras estudié acá, me hicieron como un tour de la isla, y diferentes, reuniones y almuerzos y cenas con la, la gente del equipo, y al final de esto, entonces me, me ofrecieron el trabajo como analista de portafolio, que ya les voy a contar, pues como un poquito, eh, qué es lo que hago, y, pues cuando me ofrecieron el trabajo, entonces me dijeron, pues que tenía como una semana para pensarlo, pero yo inmediatamente les dije que sí, pues, para mí en ese momento, eh, obviamente me daba, pues como mucho susto, es un, un sitio que, pues apenas, conocí cuando me trajeron, pero no, que no conocía, una isla, pues, eh, obviamente la vida en una isla, muy diferente, a lo que uno está acostumbrado en Medellín, sin conocer a nadie acá, eh, lejos de mi familia, amigos, pues toda la cosa, y empezar en un trabajo, pues en una empresa también, eh, nuevo, en un sector diferente, eh, que yo ya tenía, como digamos, esa experiencia con los corredores, pero igual no era lo mismo, pues como trabajar directamente en la industria de seguros, entonces, eh, pues obviamente con muchos miedos, pero para mí, eh, lo que yo pensé es que es una oportunidad, pues que ocurre una vez en la vida, y que hay que tomarla, entonces inmediatamente dije que sí, y empecé, pues como todo el tema del papeleo, de la visa de trabajo, pues toda la cosa, y a los, en menos de dos meses ya estaba viviendo acá, entonces, eh, pues un poquito de mi rol, más adelante también les cuento otro poquito, pues como más, en más detalle, pero lo que yo me enfoco en la empresa, es desarrollar, eh, soluciones de, para la transferencia de riesgo climático, esto, pues básicamente, entonces, las coberturas, o los seguros de clima, como lo que estaba, ah, haciendo un poquito, pues como con la consultoría, pero ya para diferentes sectores, entonces, eh, mirando, y a nivel global, entonces ya mirando, por ejemplo, en el riesgo agricultura, en India, eh, hoy, al otro día, puedo mirar una cobertura para hidroeléctricas, en Sudamérica, o para, eh, plantas ebólicas, en Texas, entonces, mirando diferentes sectores, y a nivel global, y desarrollando, pues soluciones que se ajusten, a cada uno de estos riesgos, que, eh, pues es como donde, se requiere como, a la implementación de la ciencia, y de diferentes, eh, metodologías, y de diferentes conocimientos, eh, que adquirí durante, durante como toda esta formación académica, en la Universidad Nacional. Entonces, eh, eh, pues, eh, un poquito, pues como contarles, entonces, la experiencia de trabajar en Bermuda. Listo, gracias. Eh, sí, entonces, seguir pues como, con la experiencia entonces, de vivir en Bermuda, yo me imagino, que muchas personas no saben dónde queda Bermuda, yo cuando apliqué al trabajo, no sabía, cuando recibió el primer correo, ahí mismo, lo primero que hice fue buscar en Google, dónde queda Bermuda, y me encuentro con que, pues yo, la verdad, pensaba que, que estaba en el Caribe, aquí, pues como por donde están todas las islas, pero me encuentro que, eh, Bermuda queda en el, en el Atlántico Norte, eh, lo que llamo yo, en medio de la nada, eh, queda, pues lo que queda más cercano es Estados Unidos, y queda a dos horas y media, casi tres horas en avión, entonces, eh, pues un lugar bastante remoto, y además, eh, pues una isla muy pequeña, entonces, es una isla de 53 mil, eh, de 53 kilómetros cuadrados, eh, que como ven, pues la forma es como alargada, pero, se demora uno, una hora recorriendo la isla de punta a punta, entonces, bastante pequeña, una isla de 65 mil habitantes, eh, para poner esto aquí, como en, en contexto, eh, en el Atanasio Girardo, caben 48 mil personas, entonces eso, la, el 70% de la población de Bermuda, cabe en el estadio, eh, aproximadamente el 20% de la población, son extranjeros, y son extranjeros, pues trabajando, pues, eh, con la industria, y principalmente, en la industria de seguros, que es la industria más grande internacional, aquí en Bermuda, aquí en Bermuda, están las sedes, de las principales empresas, de seguros, reaseguros, corredores, captivas, casi todos tienen su sede, o su, eh, centro de operaciones en Bermuda, y además de esto, pues, es el mayor centro de operaciones, eh, específicamente, en, en el tema de coberturas de seguros, contra, eh, eventos catastróficos, y yo diría que también el tema, todo el tema de, de riesgo climático también, y, en este tema de, de eventos catastróficos, de seguros contra eventos catastróficos, la empresa para la que yo trabajo, Nepila, fue uno como de los pioneros, eh, que empezó con este tema, hace aproximadamente 25 años, eh, que es más el tema, enfocado hacia huracanes, eh, terremotos, tornados, pues, toda esta parte como de, eh, eventos extremos, y ya hace cinco, seis años, se, eh, se creó, pues, como la división de Nepila Climate, que es específicamente para la que yo trabajo, que es más, como a diferentes escalas, que ya más adelante les voy a mostrar también una figura que ayuda con esto, pero ya, eh, algo más, no, una cosa que es como un evento que pasa un día y ya acaba con todo, sino algo más como, eh, los riesgos de sequías, los riesgos de bajo recurso hídrico, bajo recurso ebólico, todos estos riesgos que afectan diferentes, eh, diferentes industrias. Entonces, ah, bueno, por acá les puse también una imagen, porque a mí cuando me preguntan que, que qué tan pequeña es Bermuda, me gusta como mostrar esta imagen que es del huracán Polet, que pasó por Bermuda el año pasado, y acá se ve Bermuda en el centro, entonces, si uno lo ve en comparación con un huracán, pues Bermuda es tan pequeño que cabe en todo el ojo del huracán. Eh, entonces, bueno, Bermuda también está afectado por huracanes, eh, afortunadamente es una isla, digamos, muy bien hecha, entonces la infraestructura y las viviendas están muy bien adecuadas para este tipo de eventos, y normalmente, pues eso fue un evento de categoría 3, y que pasó, pues, por todo Bermuda, o sea, nos tocaron las dos, eh, digamos, como las dos colas del huracán, y, pero se va la luz en la isla por unas cuantas horas, pero normalmente lo restituyen, eh, en menos de 24 horas, y las pérdidas son, son en realidad muy pequeñas, y casi nunca se ocurren, pues, como pérdidas de vidas, o, o heridos, o este tema. Entonces, pues ya entrando como un poquito más del tema, como de riesgo climático, entonces aquí está pues como ese espectro del que les hablaba, de los riesgos catastróficos versus los riesgos de clima, entonces vemos que los riesgos catastróficos están más como enfocados hacia esta parte de eventos extremos, que aquí vemos pues las tormentas, inundaciones, que son eventos que ocurren en un día, y, pues, generan muchos daños. y ya tenemos pues como esta parte del espectro, que es en lo que yo más me enfoco, que es, eh, pues como eventos de larga duración, que van generando efectos, y generan efectos en las, en las, digamos como en la, en las utilidades de las compañías. Entonces, eh, pues casi todos los sectores de la economía, yo diría que todos guardan alguna relación, eh, con el clima, este dato del 80%, una relación estrecha con el clima, pero todos se ven afectados, eh, de alguna forma, por el clima, y obviamente el cambio climático es una de las mayores amenazas, eh, que se tienen para todos los sectores de la economía, y principalmente, pues los sectores, eh, en los que se ve una afectación más directa, y en los sectores, eh, con los que específicamente nosotros trabajamos más, es en el sector de agricultura, energía y agua. Entonces aquí pues está todo ese tema, que les venía contando. Entonces en agricultura, eh, pues si hay una sequía, o si, eh, hay, pues, eh, temperaturas muy altas, eh, los cultivos se dañan, o incluso pues heladas también, los cultivos se dañan, y, y bueno, y se tienen pérdidas en la agricultura, entonces existen pues como estas coberturas, eh, de agricultura, que, que cubren pues como contra estas, estas pérdidas, y esto es parte como lo que nosotros eh, estudiamos y aseguramos, pero como les decía, cada, cada exposición es diferente, entonces no es que nosotros tengamos un modelo de agricultura, y aplíquelo para donde sea, y salen los resultados, y esto es lo que vale el seguro. cada localización tiene sus particularidades, y cada riesgo es diferente, y tenemos que analizar cada uno, eh, pues con los eventos, entonces que más afectan, entonces en una parte puede ser más la parte de sequías, en otra parte, eh, está más relacionado con la parte de heladas, y asociar como todos estos eventos, eh, ver cuál es la frecuencia de estos eventos, si están asociados con, eh, eventos macroclimáticos, por ejemplo, como el niño, toda esta parte, si hay tendencias, entonces si se ve que las sequías, se está volviendo más, eh, fuerte, más intensa cada año, eh, todo este tema pues, entra, entra ahí en ese análisis, qué hacemos del riesgo, y, bueno, lo mismo pues para los otros sectores, entonces, eh, un ejemplo, por ejemplo, con la energía, es, eh, en energía, nosotros miramos, eh, tanto como el recurso, como la parte del precio, porque el precio, eh, y en, bueno, Colombia está más asociado, eh, directamente pues, como con la parte hidráulica, que es como la que más, eh, digamos, controla, eh, dado que es la mayor generación, y dado que las cambios de temperaturas no son tan fuertes, en Colombia, la parte pues como de aire acondicionado, y esto no es lo que genera, eh, pues como uno de los mayores consumidores, pero por ejemplo, si miramos a Estados Unidos, eh, la parte del precio está completamente asociada a la parte de temperaturas, entonces toda la parte de, de, de las tendencias, de las temperaturas, y de temperaturas cada vez más calientes, generan cada vez más necesidad del uso de, pues, aires acondicionados, que incrementa, eh, incrementa el consumo de energía, e incrementa los precios, entonces, por ese lado tenemos como el riesgo del precio, y también tenemos el riesgo, obviamente, del recurso, entonces si miramos a una, eh, una eólica, entonces, eh, cuando no hay viento, y los precios están muy altos, para una central eólica, que tiene sus compromisos de energía, a precios fijos, entonces, para ellos genera una pérdida muy grande, porque ellos tienen que ir a bolsa, a comprar la energía que no pudieron generar con la, con la central eólica, y luego venderla a un precio mucho más bajo que eso, entonces, eh, con estos tipos de proyectos, entonces, también generamos como, como estas coberturas, que además ayudan, cuando ellos están en etapa de, de desarrollo, o en etapa de, pues, son la parte de, de la financiación, entonces, eh, obviamente los bancos, cuando van a financiar este tipo de proyectos, ellos miran, y si tienen esta exposición muy grande, entonces, las tasas, eh, no son tan buenas, los préstamos no son tan buenos, pero si tienen una cobertura, esto también ayuda a esta financiación, entonces, es por eso, también que nosotros hablamos de que, eh, toda la parte de manejo del riesgo climático, y estos seguros de clima, también ayudan, a la, a la descarbonización, porque están ayudando a que estos proyectos, sean viables, que duran, que sin este tipo de coberturas, es más difícil, entonces, es como otro, otra parte, pues, como del, del sector, que es interesante, y, bueno, lo otro que tenía acá, entonces, obviamente, eh, la modelación del riesgo, eh, como les decía, pues, cada riesgo se modela diferente, y uno de los mayores retos que tenemos en este momento, en la modelación del riesgo climático, es que el pasado ya no es representativo del futuro, entonces, con las tendencias, y cambio climático, alterando, eh, cada año, ya vemos que, la, al principio miramos, entonces, tendencias en los últimos 10 años, y proyectamos eso, pero ya la tendencia, no, no está, siendo suficiente, las tendencias lineales, ya no son suficientes, ya vemos que las tendencias son más exponenciales, y ya vemos que, simplemente, la variabilidad, que se ve en los, eh, históricos, ya no es representativa, entonces, ahí es donde también entra la parte de la ciencia, y de cómo, eh, implementar, otro tipo de, de metodologías, o de modelos, que ayuden a simular mejor, estas, estas relaciones, y estas, este riesgo. Entonces, aquí simplemente, pues, quería como terminar, un poquito, eh, como específicamente, con, algunas de las, de las, eh, capacidades. Lecciones, y de las lecciones, porque, esto es como parte de esos, de esas, eh, comentarios y sugerencias, para que los chicos, también puedan llegar a ser, como una carrera, eh, parecida a la que has tenido tú, ¿cierto? Y todas estas capacidades que vas a mencionar, son justamente ese diferencial. Sí, correcto. Sí, entonces, hablar un poquito, pues, como de esas capacidades, y, que en realidad, eh, se adquieren en la universidad, y a veces, eh, yo sé, porque, también lo sentí, cuando estaba ahí, que uno, cuando está terminando la universidad, la carrera, uno a veces siente como que no sé nada, y esto, ¿para qué me va a servir? Y yo, ¿cuándo voy a aplicar una integral en mi vida? Pues, sí, yo no volví a aplicar ninguna integral, en mi trabajo directamente, pero digamos que todo lo que aprendí en estos cálculos, toda esta capacidad, pues, de razonamiento lógico, eh, es lo que aplico todos los días en mi trabajo, y, y, pues, es lo que me sirve. Entonces, eh, esta parte, pues, que es como todo el pensamiento analítico y crítico que le, que le enseñan a uno a través de las diferentes materias en la facultad de minas, que es como el centro de la educación en la ingeniería, y obviamente, pues, materias más, pues, como más específicas, como la física, la estadística, para entender las relaciones en el sistema climático, porque, pues, la estadística me ayuda a caracterizar, digamos, las correlaciones, pero, eh, tengo que entender realmente dónde vienen esas correlaciones, si yo miro, por ejemplo, la correlación con el niño, la correlación de la lluvia en Colombia con el niño, es una correlación alta, pero, esa, ese número en realidad no me, no me dice nada, no me sirve de nada, cuando realmente lo voy a aplicar en modelación, lo que necesito es entender la física y esa dinámica que me permite asociar este tipo de eventos con variabilidad en diferentes regiones, entonces, ahí es como donde aplico eso, y además, pues, como también cosas más específicas, habilidades en programación y en análisis de datos, que también han sido muy útiles, en la capacidad, pues, para poder modelar esos problemas, entonces, entender el problema, es como lo primero, eh, razonar acerca de eso, encontrar como los, las diferentes, eh, asociaciones, o las diferentes, eh, pues, como las relaciones del, del problema, o los predictores, digamos, y, y luego aplicar las, las habilidades en programación y análisis, de datos para realmente modelarlo y, eh, generar, eh, resultados a, a partir de eso, entonces, como las, como las principales cosas que, que aplico cada día, y que, eh, aprendí en, en mi formación en la universidad. Muy bien, María Camila, no, esto, esto que nos estás contando, es un mundo, un poco desconocido para muchos, ¿cierto? Digamos que, eh, pensar que un ingeniero civil y que llega a estos ejercicios tan interesantes de modelación que tú tienes para toma de decisiones de gran envergadura y cómo a través de sentirse, pues, muy orgulloso, como a través de, de la apuesta, ¿no? a punto de tomar, a punto de todos esos conocimientos que adquiriste y que estás ahí, sores, resaltando, pues, en esta diapositiva, tú logras influir en esos procesos de descarbonización que hablabas, ¿no? ¿cierto? O sea, es como yo soy parte de esos eslabones que están haciendo posible que el mundo avance a esas energías más limpias, ¿no es cierto? Entonces es como de verdad una relación directa entre lo que es el ejercicio de tu profesión y ese gran sueño y digamos esas grandes metas que hayas asociadas alrededor de energías alternativas, cambio climático, en fin. Entonces yo creo que es muy interesante y de verdad que es un honor saber que estás trabajando, que tenemos una colombiana ya en ese punto de la nada en Bermuda trabajando en estos temas. Muchas gracias. ¿Cómo lograste tu ruta curricular de asignaturas, cogerlas muy bien e irte armando ese camino? ¿Cómo lo viste tan fácil? ¿Por qué lo viste con tanta claridad? Porque lo usual que encontramos en los chicos es que eso no lo saben, o sea, salen al final en el último semestre un poco con la brújula completamente sin ningún rumbo fijo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hiciste en ese sentido María Camila? Sí, pues digamos que acá cuando yo hablo pues de que la profundización en agua, así que desde el principio, digamos, de la carrera era como el área que me gustaba, no era que desde el principio yo sabía que lo que me iba a gustar era clima, riesgo climático, variabilidad climática, sino que tenía pues como esa preferencia y lo empecé a ver en todas las materias, pues cuando veía como las materias de construcción, de vías, pues sí, me parecían interesantes, pero realmente lo que me gustaba era todo lo relacionado con aguas, más incluso como algo más relacionado directamente con la ingeniería, con la parte de obras hidráulicas, de centrales hidroeléctricas, cuando yo me imaginaba mi futuro profesional, pues cuando estaba en la carrera, yo me imaginaba trabajando, digamos, para una empresa del sector energético, más trabajando pues digamos de pronto con la, con el desarrollo de centrales hidroeléctricas, pues como con esta parte más asociada con la ingeniería, entonces esto también fue como evolucionando a lo largo de estas diferentes oportunidades que tuve de trabajar con, con diferentes cosas, obviamente relacionado desde el principio y obviamente la parte de hidrología, pues relacionada directamente con el clima, pero, pero sí desde un inicio, pues más como desde la parte más relacionada con la ingeniería y ya como que ha ido evolucionando hasta llegar a algo más como con el clima en general y otros sectores que además, digamos, hasta XM mi experiencia estaba muy enfocada hacia el sector eléctrico y en los últimos años en fila ha sido pues como más en otros sectores, incluso en los últimos meses he estado como más enfocada en agricultura, que es un tema como diferente para mí, pero relacionado pues con todo este tema que, que me gusta del clima y, y el recurso hídrico, entonces. Muy bien, perfecto, gracias. No sé si los asistentes quisieran empezarle pues como a formular preguntas a María Camila, están los micrófonos abiertos. Bueno, David, David nos pregunta por acá, bueno María, tú tienes ahí el chat, ¿cuáles son sus predicciones respecto al clima y el impacto que tendrá en la civilización humana? Bueno, digamos, es el escenario más apocalíptico, él se nos fue muy arriba, pero David te está preguntando eso, claro, porque es que tú eres como, no una bolita mágica, pero, porque, porque hay mucho de ciencia detrás, pero sí tienes una visión mucho más realista de lo que uno puede tener estando por fuera del sector, ¿no es cierto? Sí, pues la pregunta bastante difícil, pero, pero yo creo que incluso pues ahora está como el tema muy, pues, muy reciente del tema del último reporte del IPCC sobre las últimas proyecciones de cambio climático, que vemos las proyecciones comparadas con el reporte anterior, se vuelven cada vez peor, se vuelven cada vez peores las tendencias cada vez más intensas, entonces el escenario apocalíptico es probable, y incluso pues en el día de hoy ya vemos afectación, afectaciones muy altas en diferentes sectores, lo que hay que hacer es trabajar hacia la reducción de las emisiones definitivamente, o sea, los escenarios más críticos del IPCC no, sencillamente no pueden ocurrir, es probable, si seguimos por el mismo camino y no tomamos medidas más rigurosas que lo que estamos haciendo ahora y no se compromete en todos los países y principalmente, pues obviamente los países que más emiten, los países más desarrollados, este escenario apocalíptico es, pues se vuelve más probable y se vuelve obviamente, pues crítico, la pérdida de la libertad y la pérdida en los diferentes sectores, no hay nada que podamos hacer que nos ayude a realmente adaptarnos a lo que se puede venir, si no tomamos medidas y seguimos con esa tendencia pues hacia los escenarios críticos, entonces realmente lo que hay que hacer es... Actuar. Sí, actuar, pues sí, ya, y ya de por sí ya, ya los efectos que se ven hoy son bastante críticos, entonces, seguir por ese camino no es viable. Claro, muy bien, gracias María Camilla. ¿Alguna inquietud? No sé. Sebastián, adelante. Y enseguida Cindy, te damos la palabra, vamos primero con Sebastián y luego con Cindy, adelante Sebas. Bueno, no, buenas noches, primero saludar a Camila que... Eh, compañerito de universidad también, ingeniero civil. Sí, sí, señora, de grado, todo. Muy bien. Bueno, no, Camila, muy feliz porque estés por allá, pues nos alegramos mucho, incluso acá está hablando con otro compañero tuyo, Santiago Gallego, que también estamos por acá. Aquí está conectado también, sí, sí. Sí, bueno, Camila, tenemos como una duda los dos y es, hablaste de un tema que nos parecía muy interesante y es, con Poveda vimos la relación de los históricos de lluvias, caudales, de comportamiento, y cómo con eso se podía analizar hacia adelante y prever lo que iba a pasar. O sea, mencionaste que ya la variabilidad se está viendo más y que ya no se puede empezar a confiar mucho en eso. Entonces, tú trabajando en algo que es una toma de decisiones a largo plazo o a corto plazo, ¿cómo estás manejando esos datos? Es decir, ya con qué herramientas trabajas o qué estado del arte tienes o todavía te basas en esas metodologías que vimos. Sí, gracias, Sebas. Entonces, pues esas metodologías que eran más como basarse en la historia para, y eso era sobre todo enfocado pues como hacia los eventos extremos, de cómo la historia me ayuda a caracterizar la distribución y saber cuáles son como los eventos más críticos que pueden ocurrir. Ahora nosotros digamos que las metodologías que se usan en un inicio sí se parte pues de la información histórica, que es lo que se tiene, entonces se caracteriza la distribución, pero también se mira la tendencia en los últimos años. Entonces, si la tendencia está hacia el incremento de la volatilidad y el incremento pues de las colas de la distribución, entonces hay que ajustar esa distribución con la que, la distribución que generamos a partir de datos históricos para digamos que modelar mejor ese incremento en la volatilidad y en la variabilidad. María Camila, gracias, gracias Ebas. María Camila, tenemos una pregunta porque digamos que cuando, y aquí la manifiesta Cindy, Cindy es una de nuestros estudiantes, y habla en términos de lo que más duro te ha tocado hacer y que quizás llegaste a pensar que no podías, ¿cierto? Tú has enfrentado a diferentes retos siempre, ¿cierto? Tú me presento a la beca maestría, me presento a no sé qué, siempre has tenido como unos retos muy interesantes, y Cindy te pregunta, ¿qué fue lo más duro que te ha tocado? Y es que pensaste que nunca lo ibas a lograr y que lo lograste, y que mirando para atrás dices, wow. Las primeras semanas cuando entré a trabajar aquí a Nefila, las primeras semanas pues que eran más que todo como inducción, uy, era muy difícil porque tenía un montón de reuniones pues con diferente gente que me estaba como entrenando en las diferentes áreas, en las diferentes cosas de la empresa, y cada persona llegaba con un acento diferente y unos acentos pues a veces es muy difícil. María Camila ahorita me decía que ellos hablan inglés británico acosteñado. Ah, sí, sí. Bien, permuda, ese es como el acento que también es muy difícil de entender, pero digamos que en la empresa son más que todo de diferentes nacionalidades, pero entonces llegaba entonces alguien a darme una charla sobre, y entonces con acento de la India, y hablándome de temas obviamente que eran nuevos para mí, y entre entender el inglés con ese acento en el que no estaba acostumbrado, porque uno dice, listo, yo entiendo inglés, pero yo entiendo inglés el acento americano sencillo, incluso puede ser el acento británico un poquito, pero cuando uno se enfrenta a esa cantidad de acentos, por ejemplo en mi equipo, solamente en mi equipo, somos 10, 11, y no hay nacionalidad repetida, tenemos gente de todos los continentes, entonces el acento de Sudáfrica, el acento de Australia, el acento de la India, y todos hablándome de temas diferentes, esas primeras semanas yo salía con dolor de cabeza de todas las inducciones, y yo decía, no, pues no entendí la mitad de lo que me dijeron, no entendí el, pues como el idioma de la mitad de lo que me dijeron, y la otra mitad tampoco entendí de que me, pues tampoco entendí como el tema, entonces, esa, esa. Y cómo lograste sobrevivir, que además estaba sola, entonces, cómo, cómo hace uno, pues, y todavía no tenía redes de contacto fuertes al interior de la compañía, ¿cómo enfrentaste ese proceso, María Camila? No, pues era más que todo como dejar la pena y preguntar, y cuando no entendía, entonces, porque bueno, estas, las inducciones eran de mucho contenido, y pasaban rápido, y además no era solamente yo, era con otra compañera, entonces ahí era más difícil, pero cuando no entendía algo, pues me tocaba después como contactar a la persona, y decirle, hábleme más despacio, y ayúdeme con eso, que no entendí, entonces esa era la forma, pero, pero sí, muy retador, o sea, al principio, muy, muy difícil. Están en las Islas Bermudas, ¿sí? Sí. Está ahí, John Sebastián. Bueno, una pregunta, María Camila, y es que tú nos hablaste que ahora estás en las proyecciones climatológicas desde lo global y para sectores grandes a nivel mundial, ¿cierto? Pero nosotros vemos aquí en el día a día eventos catastróficos, entre comillas, para pequeñas poblaciones, ¿cierto? Es decir, no todos tendrán la oportunidad de irse a trabajar en esto tan macro como tú tienes, pero sí se enfrentan a realidades complejas, cosas catastróficas para un campesino en Santa Bárbara que llegó una sequía artísima y le acabó con sus cultivos de mango, ¿cierto? Entonces, o que viene la quebrada, la corriente del río y hubo una creciente gigante y se llevó las casas de la población que estaba en la ribera. Y cómo yo, desde lo que he aprendido, también con esa ilusión de poner mi conocimiento al servicio de las poblaciones más vulnerables, ¿cómo hago? ¿Qué hacer en ese caso? Porque, como te digo, no estoy en lo grande, en lo macro, sino aquí desde lo pequeño, en mi país, en mi pueblo, digamos, ¿cómo puedo ser un ingeniero civil ayudando en estos procesos de catástrofe para que no se generen esas pérdidas tan grandes que nos ocurren a cada momento, ¿no? Sí, ese es un tema interesante y ahí, por ejemplo, nosotros estamos empezando como a trabajar acerca de estos que nosotros llamamos como el gap o el, ¿cómo se traduce eso? No sé. La brecha. Sí, la brecha en el sector de seguros, que es la gente que simplemente no tiene cómo acceder a un seguro. Y te lo digo, perdóneme María Camila, porque cuando uno está en el sector agrícola en este país, pues los seguros de cosecha son complicados y no hay unos microseguros para el pequeño productor y eso ha sido pues un lío desde hace mucho, porque justamente pues no tenemos, perdóname si me cayó el micrófono, no tenemos los estudios y todos esos modelos de predicción que tú hablas, entonces ¿cómo resolver ese asunto, María? Sí, para eso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, pues obviamente nosotros trabajamos a gran escala porque es reaseguros, entonces nosotros no tenemos como ese contacto directo con el comprador inicial del seguro. Cuando es en temas de agricultura, nosotros reaseguramos a las aseguradoras que venden como estos seguros individuales. Y por ejemplo en India tenemos esta experiencia que nosotros, nuestros asegurados finales son pequeños, pequeños campesinos que pueden adquirir este seguro por medio de subsidios del gobierno. Entonces obviamente en Colombia también hay subsidios del gobierno, pero en algunos países, por ejemplo, estamos tan completos como por ejemplo en India que es 100% subsidiado por el gobierno y para esto nosotros estamos trabajando con diferentes organizaciones, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Redesarrollo, acerca de cómo mirar como pues conjuntamente este tipo de problemáticas y que ellos puedan como subsidiar este tipo de riesgos. Entonces esa es como parte de lo que estamos estudiando recientemente porque además pues como muy comprometidos desde la empresa con la parte social y ambiental. Entonces siempre todos los seguros que nosotros vendemos, nosotros por ejemplo no aseguramos nada en el sector de hidrocarburos, nada de esto pues como comprometidos con la transición energética y también con el desarrollo social de las pequeñas poblaciones. Excelente, qué maravilla. Sebastián, adelante. Hola, ¿cómo están? Una preguntita súper sencilla. Pues yo sé que pues actualmente la gobernación de Antioquia pues donde encuentro trabajando en el momento estaba como desarrollando unos estudios previos, unos, 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 un documento como de estado del arte y demás de, de como la implementación del master learning y de estos, estos lenguajes de programación como para identificar o, 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 o predecir el estado de las vías que, pues, las condiciones del cambio climático, ¿no? Entonces me pareció súper interesante. Entonces pues como lo que haces como, como su portecita con el tema. Y eres como de civil porque me pareció, oye, que como que estudiaste de, con poveda y demás. Sí, 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 es de civil, es de civil. Sí, sí, entonces no sé si de pronto pues conozcas algo o tengas como, pues como algo conocido o si de pronto en tu empresa ya se implementa, pues yo tengo entendido que en Michigan se, se, ya se tiene, ya se tiene conocimiento de eso, incluso ya hay, ya hay aplicaciones para celular, no sé, pues me parece súper interesante además de que es, pues prácticamente las, eh, ¿dónde es que vives? Sí, perdón, en, ¿hola? En Bermuda. Allá, eh, pues. Allá donde no existe. Allá donde no conozco, mentiras. Pues no sé si de pronto o en tu empresa ya haya como este tipo de herramientas o demás, o si incluso usan, eh, pues el, 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 para predecir eventos futuros. Sí, sí, nosotros usamos Machine Learning para muchas aplicaciones, eh, en casi todas las aplicaciones porque Machine Learning nos ayuda como a, 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 a modelar estas relaciones que no son lineales, porque digamos que ya los modelos estadísticos de regresiones lineales y eso en el sistema climático realmente no, no son tan útiles. Entonces, sí, nosotros usamos Machine Learning, eh, en diferentes modelos de riesgo para casi todos los sectores, diría yo. Eh, en específico agricultura y energía, sí los usamos bastante. Ok, y no te gustaría, eh, participar como, o ser la directora de, de un grupo de investigación o algo así. No te gustaría como, pues, para, digamos, para implementar, digamos, no, pues sería muy, muy interesante. Claro, de una, es que aquí, aquí estamos, yo creo que aquí, aquí con María Camila surge una cosa muy interesante y que, y que seguramente va a ser una segunda oportunidad que le invitemos y es que lo que le comentaba a William al principio y es en el espacio de docente por un día, ¿no es cierto? Porque creo que llevar estos temas tuyos a una de las clases, ya específica en pregrado o en posgrado, hablar de estos temas me parece muy interesante, ya mucho más desde el punto de vista más técnico de lo que significa. Creo que es una experiencia, pues, que la tenemos que capitalizar a favor de, de los estudiantes de pregrado y posgrado y esa será una próxima invitación para María Camila. Eh, David, antes de darte la palabra, eh, hay una cosa, María Camila, que me, me, me parece importante, pues, y que quisiera como que nos hables un poquito de eso, hablaste de estadística, hablaste de inglés, hablaste de modelación, eh, has hablado de un montón de temas que, ¿a qué horas llegaron? Porque es que, eh, llevas cinco años de graduada y, y ya estás en el tema de machine learning, estás hablando inglés, estás haciendo modelaciones y simulaciones, ¿a qué horas estudiaste todo eso? ¿Eso no lo viste en la universidad? Entonces, digamos que, de cara a eso, ¿qué le dirías a los chicos que todavía no se han graduado? En términos de, ¿hacia dónde terminarse de formar en esas otras competencias complementarias? Uh-huh. Eh, sí, pues, la verdad, la mayoría de las competencias, eh, yo sí las conseguí, fue, en la universidad, pues, tanto en el pregrado como en el posgrado. Digamos que en el pregrado, por ejemplo, la parte de programación y de modelos, no, casi no, pues, yo salí del pregrado con muy poquito en programación, pero cuando entré a la maestría, desde el primer semestre, como que, ah, entonces, ¿sabes programar en el proyecto, pues, en el que estaba trabajando? Y yo, pues, ¿de qué me hablas? Yo, rápido. Entonces, sí, pues, casi, yo nunca, en realidad, hice, pues, como muchos cursos por fuera, casi toda la formación fue, como dentro de la universidad y medio de la pasantía, y durante la experiencia laboral, yo le diría, pues, como a los chicos de pregrado que, que la verdad, confíen en sus capacidades, uno, uno, yo también tuve ese sentimiento de estar cerquita, graduarme y decir, es que yo no sé nada, pues, es que uno, ¿qué va a salir a hacer? Pues, yo no sé nada como práctico, pero en realidad uno sí tiene como todas las bases y todos esos conocimientos se aprenden, o sea, aprender a programar, aprender a hacer modelos de machine learning, eso es fácil, o sea, mientras uno tenga como las bases y toda esa, pues, como todo esto que uno aprende en la universidad y todo ese razonamiento lógico acerca de los problemas, aprender las capacidades es lo más fácil, digamos, y la universidad genera bases muy sólidas, y esto fue algo que yo no pude comprobar tanto en la pasantía en Estados Unidos que estudié en Estados Unidos, comparar, pues, una universidad de Estados Unidos con la universidad nacional, no tiene nada que, como nada que envidiarle, la verdad, la formación que recibimos en la universidad es muy buena y estamos a nivel de cualquier universidad en el mundo y al nivel de poder trabajar en cualquier compañía, en cualquier industria. Excelente, excelente. David, tú habías levantado la mano, tenías una pregunta y ya para que podamos concluir porque nos pasamos de las 7 y entonces estamos abusando del tiempo de los egresados. Ahí puso la pregunta, David. Sí, entonces dice que si es realmente posible que un país utilice 100% energías renovables y en caso que no sea posible, ¿qué modelo energético debería usarse para reducir el riesgo climático del planeta y qué riesgo climático tiene el uso de energía nuclear como principal fuente energética de una nación? Entonces, bueno, con la primera pregunta, que si es posible que un país utilice 100% energías renovables, yo creo que si es posible que un país utilice la mayor cantidad en energías renovables, lo importante es que esté diversificado. Por ejemplo, no es viable que un país, digamos Colombia, pase a hacer 100% energía hidráulica y podría tener el potencial para generar 100% energía hidroeléctrica, pero estaría muy expuesto a la variabilidad y a una sequía que podría en riesgo la seguridad energética, pero una matriz que esté bien diversificada entre energía hidráulica, energía solar, energía eólica, sí puede tener la mayor parte en energías renovables. Además, porque energía eólica y solar, pues obviamente son más variables, pero la energía hidráulica y los grandes embalses pueden ser usados como baterías, como la parte más sólida de la matriz y también pues el uso de baterías también es muy importante y está creciendo mucho a nivel global para intensificar con el uso de estas energías renovables. Y bueno, y la última pregunta de la energía nuclear, la verdad, si no tengo una energía nuclear, si no te puedo responder. Ahí tenemos que buscar un egresado que esté trabajando en esos temas que por ahí el otro día me contaron de uno, entonces hay que invitarlo. Bueno, María Camila, digamos que haciendo honor pues al tiempo de que nos habíamos comprometido una hora y ya nos pasamos un poquito, la mayor lección, digamos que ese mensaje estrella que quieres dejar aquí hoy de tu charla. No tener miedo, o sea, no tener miedo a lo desconocido y enfrentarse a desafíos y tomar oportunidades que pueden de pronto ser un poquito salirse de la zona de confort, pero ahí es donde realmente uno puede encontrar más valor. Entonces, sería como la mayor lección. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo María Camila. Aprendimos mucho. Como te decía ahorita, pues nos sentimos muy orgullosos de contar contigo por allá en ese punto que no conocemos en Bermuda. Muy interesante esto que estás haciendo, es como lo decía al principio, una verdadera puesta a punto de lo que es la ingeniería para la vida, ¿cierto? Y cómo nuestros ingenieros de la facultad están formados para enfrentarse a estos grandes retos que hoy impone el mundo, ¿cierto? Entonces, qué rico que estás en eso. Gracias por haber aceptado esta invitación, María Camila. No se quedará en saco roto el invitarte seguramente a alguna de las asignaturas. Este descubrimiento, este hallazgo de lo que estás haciendo hay que cacarearlo al interior de la facultad para ver cuándo podemos tenerte en algún curso porque sé que para muchos de los estudiantes sería pues maravilloso poder contar contigo y todo ese conocimiento que has venido desarrollando. Entonces, de nuevo, gracias María Camila, gracias a William por este tesoro que nos está entregando también. Entonces, bueno, una feliz tarde. No sé si William quisiera una frasecita despedida también para aprovechar que te tenemos acá. William. Hola William, adelante. No, básicamente ya todo está dicho y coincido con María Camila pues en esa, en la importancia en explorar cosas nuevas, en no quedarse con las soluciones que tradicionalmente la ingeniería ha aportado algún problema, sino tratar siempre de buscar soluciones diferentes, o sea, innovar en cada problema que se tenga. Es como lo más importante. Excelente William. William y tú también serás uno de nuestros invitados sin duda a una de estas clases a las que estamos invitando a nuestros egresados a que sean docentes por un día. Bueno, a todos mil gracias a quienes estuvieron con nosotros aquí en directo y a quienes posteriormente nos verán en el canal de YouTube de la Facultad de Minas. Ahí están colgadas todas las lecciones de egresados que hemos tenido hasta ahora durante este año. Entonces, bienvenidos pues a escuchar a los diferentes egresados que desde diferentes campos y disciplina nos han venido acompañando en este ejercicio de, a través de sus experiencias, motivar a nuestros futuros profesionales. Gracias María Camila, de nuevo a todos una feliz noche y gracias por haberse conectado con nosotros. Una buena tarde. Chao. Gracias. Gracias María, gracias profe. Gracias. Gracias.